... Mercado Magistro de Lava York, ¿dónde está nuestro amigo Enrique Veloso? ¡Vamos con él! ¿Cómo está Juan Pablo, amigo de Agenda Agrícola? Hoy día nos encontramos celebrando el Día del Agua y estamos celebrando una tecnología que estamos aplicando acá en el Mercado de Lava York con la empresa West, en donde estamos logrando un ahorro de un 40% más o menos del consumo de agua y para eso me encuentro hoy día con el Gobernador Don Claudio Reo que nos está visitando y que está obviamente muy preocupado no solamente por lo que pasa acá en Lava York, sino que en toda la región metropolitana con el ahorro que tiene que haber en el agua, ¿no es así, Gobernador? Bueno, ustedes lo saben mejor que nada, la gente del campo sabe, tenemos una sequía de casi 14 años malos pronósticos de lluvia este año récord de bajo caudal, tanto en el Mapocho como en el Maipo que son la gran fuente de vida para nuestra región así que como nunca tenemos que ahorrar agua, como nunca tenemos que tener un consumo responsable así que qué mejor que celebrar el Día Mundial del Agua que ha sido bastante pionero, están ahorrando el 40% del consumo del agua ocupando tecnología chilena, una empresa que se llama West de verdad, un orgullo y también una satisfacción de que el mundo corporativo también esté entendiendo que la tarea de hacer un uso responsable del agua es absolutamente compartida parte en la casa cuando uno se lava los dientes cuando uno lava el auto y riega pero también termina en la empresa y en el Estado así que muy contento de estar acá y los felicito de corazón Muchas gracias Gobernador, por su tiempo también, gracias por visitarnos también así que agradecido de todo esto y Juan Pablo, contarte también otras novedades por ejemplo, esta empresa que estamos hablando acá es una empresa que es, como decía el Gobernador, es chilena ahorra un 40% del agua y lo que hace es bajar netamente el caudal a un porcentaje menor de lo que lanza la empresa de agua potable en este caso y eso ya genera un ahorro mira que es fácil y mira que es simple es casi como cuando hacemos, abrimos la llave a la mitad pero la empresa lo hace a gran escala y eso, bueno, no solamente lo aplicamos acá en el Valladol sino que otras empresas acá en la región metropolitana importante también para toda la agricultura empezar la tecnificación para poder paliar esta grave sequía que estamos viviendo Juan Pablo, con esta linda noticia me despido desde acá desde este sector del mercado de los Valladol hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia de mercado nos vemos, que estén muy bien mercado americano de los Valladol siempre un paso adelante marcando tendencia muchas felicitaciones, excelente Agenda Agrícola es presentado por Banco de Chile